Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos Cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo Cuántas notas al aire, cuántas tardes de otoño Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Cuántas veces en sueños he escapado contigo Cuántas veces mis labios han gritado Te quiero, cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido Cuántas noches vagando Como un niño perdido Pensando en ti Y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Tú estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te mío y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti